Y justo este miércoles se reportó un mini tornado o cola de víbora. Esto en la comunidad de San Sebastián de Camachalco, mismo que dejó graves afectaciones en por lo menos 30 viviendas que se quedaron sin techo. Protección Civil Municipal y del Estado continúa evaluando los daños ocasionados en la zona.